Clama a mi y yo te responderé dice el señor Y ahora me llama el hombre bachata Jesucristo es mi refugio, el es mi ayudador y proveedor Y si viene algún problema, el nos dará la solución Y aunque este mundo ofrece aflicción y dolor Angustia y insatisfacción, desamor La justicia de Dios es mi escudo Por eso yo no tendré temor, no, no Clama a mi, clama a mi dice el señor Yo te responderé, cosas grandes y ocultas Yo te enseñaré, ya no veré las circunstancias La victoria, la victoria mía es Clama a mi dice el señor, yo te responderé Yo tomo las promesas, en ti yo confiaré Ya no veré las circunstancias, la victoria mía es Y la victoria, la victoria mía es Levanta tus manos al cielo si estás en victoria Alabando La victoria mía es Jesucristo es mi refugio, el es mi ayudador y proveedor Y si viene algún problema, el nos dará la solución Que este mundo ofrece aflicción y dolor Angustia y insatisfacción, desamor La justicia de Dios es mi escudo Por eso yo no tendré temor, no, no Clama a mi, dice el señor, yo te responderé Cosas grandes y ocultas, yo te enseñaré Ya no veré las circunstancias, la victoria mía es La victoria, la victoria mía es Clama a mi, dice el señor, yo te responderé Yo tomo las promesas, en ti yo confiaré Ya no veré las circunstancias, la victoria mía es Y la victoria, la victoria mía es Oh, aleluya Vamos a levantar nuestras manos En señal de adoración Y vamos a darle la bienvenida a la presencia de Dios Queremos habitar en tu presencia, señor Hoy me rinde en tu presencia, espíritu de Dios Te adoramos, te exaltamos Ven y lléname y satúrame con tu dulce amor Tu gran poder, espíritu santo Eres mi anhelo, su gloria está fluyendo Espíritu santo Manda tu fuego, toca y llena a tu pueblo Espíritu santo Se está derramando Se está derramando Te está tocando Espíritu santo Eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Levanta tus manos santas al cielo Y dale gracias al Espíritu santo ¡Haleluya! Hoy me rindo en tu presencia, espíritu de Dios Vamos a cantarlo todos Hoy me rindo en tu presencia, espíritu de Dios Te adoramos, te adoramos Te exaltamos Ven y llénanos Ven y llénanos Y saturamos con tu dulce amor Y tu gran poder Espíritu santo Eres mi anhelo, su gloria está fluyendo Espíritu santo En verdad la presencia del Señor se siente en este lugar Recibe ahí donde estás mi hermano Espíritu santo Cuando siente su gran amor Y su gran poder Espíritu santo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda La pista ya comenzó Vamos todos a alabar Este culto se incendió Nadie lo puede parar Mira a tu alrededor Y darte cuenta que en verdad La presencia del Señor Ha llenado este lugar ¡Alaba! Espíritu santo Yo bailo y danzo para Cristo Espíritu santo Me gozo y me gozo ¡Adora! Espíritu santo Yo danzo y danzo para mi Cristo Espíritu santo Espíritu santo Yo bailo y danzo para Cristo No me canso de adorar Con el merengue y la bachata Le doy la gloria y el olor Ir a tu alrededor Y darte cuenta que en verdad La presencia del Señor Ha llegado este lugar ¡Alaba! Espíritu santo Espíritu santo En Cristo yo Tengo victoria Espíritu santo Espíritu santo Yo siento un gozo ¡Alaba! Espíritu santo Espíritu santo Espíritu santo Mi Dios Es así Espíritu santo Espíritu amigoso Una sonrisita y unir ¡Eso! Espíritu amigoso Si estás en la casa o en carro Espíritu amigoso Brincando y saltando Brincando Espíritu amigoso Brincando, brincando, brincando Espíritu amigoso ¡Uh! ¡Aa! Espíritu amigoso Espíritu santo Es el gozo de Jesucristo mi hermano El que vive Reina por los siglos, los siglos Y aunque digan que estoy loco Espíritu amigoso Yo bailo y danzo para Cristo Espíritu amigoso Diga lo que digan yo le adoro Espíritu amigoso Pásate Música Música Yo me gozo y le alabo Yo le alabo y me gozo Música Dios es el gran sufridor El gran proveedor En Dios no hay escasez Dios ha hecho provisión Dios es el gran sufridor El gran proveedor En Dios no hay escasez Dios ha hecho provisión Yo soy un bendecido Donde quiera que voy Jesucristo nos bendijo Con toda bendición Activa ya tu fe Deja la incredulidad Abundancia y plenitud Mi Dios pues me sufrirá Música Y mi fe Es cuatro diecinueve Música Dios es el gran sufridor El gran proveedor En Dios no hay escasez Dios ha hecho provisión Dios es el gran sufridor El gran proveedor En Dios no hay escasez Dios ha hecho provisión Yo soy un bendecido Donde quiera que voy Jesucristo nos bendijo Con toda bendición Activa ya tu fe Deja la incredulidad Abundancia y plenitud Mi Dios pues me sufrirá Eso es así Música Oye mi hermano Toma las promesas Con que es aire clara Bendiciones se derraman Oye mi hermano Toma las promesas Con que es aire clara Bendiciones se derraman Mambo Chuchuca Glorifica a Dios Y testificalo Para que el enemigo Sea avergonzado Machúcalo Machúcalo Es así Música Cerere Perere Cerere Gozando Música Oye mi hermano Toma las promesas Con que es aire clara Bendiciones se derraman Oye mi hermano Toma las promesas Con que es aire clara Bendiciones se derraman Música Él me ha sanado Me ha libertado Él me ha perdonado Me ha prosperado Él me ha bendecido Me ha salvado En directo a para Dios Tu verás la bendición Música Música Porque somos más que vencedores Y ahora me llaman El hombre bachata El hombre bachata Música Eso es así Música Música Él es quien hace mover Mis manos también Mis pies Es Jesús El gusto que tengo yo El gusto que tengo yo Mi alabanza eres tú Mi razón de vivir Él es quien Me hace feliz Me hace feliz Que gozo tan grande Puso Cristo en mí Que gozo tan grande Que gozo tan grande Que gozo tan grande Al culto voy con gozo Para adorarle a Él Cuando te alabo Señor Tu presencia puedo sentir Si es así Música 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 Él es quien hace mover Mis manos también Mis pies Es Jesús El gusto que tengo yo Que gozo tan grande Puso Cristo en mí Ay que gozo tan grande Que gozo tan grande Que gozo tan grande Al culto voy con gozo Para adorarle a Él Me pongo bien bonito Para adorarle a Él Te alabo mi Jesús, tu presencia puedo sentir Mi alabanza eres tú, mi razón de vivir Él es quien me hace muy muy feliz Que gozo tan grande, puso Cristo en mi Ay que gozo tan grande, que gozo tan grande Al culto voy con gozo, para adorarle a Él Alzo mis manos al cielo, para adorarle a Él Cuando te alabo Señor, tu presencia puedo sentir Te alabo Jesús, te alabo Jesús Su presencia está en este lugar, alábalo Te alabo Jesús, te alabo Jesús Tu presencia puedo sentir Te alabo Jesús, Él es quien hace mover mis pies y mis manos Te alabo Jesús, Él es mi gozo y fortaleza Te alabo Jesús, te alabo Jesús Te alabo Jesús Te alabo Jesús, tu presencia puedo sentir Dice el Salmo 139 Que Él conoce todos nuestros pensamientos Examíname Señor, purifícame en el camino eterno ¿A dónde me iré? ¿A dónde huiré? Tú me conoces bien, tú me conoces bien Mi alma te alaba Si tomo las alas del alba Y si habito en el extremo del mar Aún, allí en tu mano Señor Me guiará Antes de que haya palabra en mi boca He aquí Señor, tú ya la sabes toda Maravillosa Si tú sobras, mi alma lo sabe muy bien Examíname, purifícame, guíame en el camino eterno Si de mí algo no te agrada Dios Remuévelo ahora mismo Echalo en lo profundo del mar Que dispuesto estoy Tú conoces bien Todos mis caminos Tú me has escudriñado Y has conocido Porque tú formaste Mis entrañas Que hiciste en el seno de mi madre Examíname, purifícame Guíame en el camino eterno Dile al Señor así Examíname, purifícame Guíame en el camino eterno Si hay algo que impide Señor El fluir de tu amor Remuévelo ahora mismo Porque quiero sentir tu hermosa presencia ¿A dónde me iré? ¿A dónde huiré? Me conoces bien Mi alma te alaba Si tomo las alas del alba Y se habito en el extremo del mar Algún, ha hecho tu mano Señor Me guiará Antes de que haya palabra en mi boca De aquí Señor Tú ya la sabes toda Maravillosa Si tú sobras mi alma Mi alma lo sabe muy bien Examíname, purifícame Guíame en el camino eterno 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 Él conoce tu dolor Conoce el desamor Por la cual tú has pasado Él es el mismo de ayer El que quiere hoy Restaurarte y levantarte ¡Ay, ve! Él vio tus lágrimas correr Cuando te abandonaron O te rechazaron Él curará esas heridas Te abrazará Secará tus lágrimas Venga él, te exorcerá muy feliz Muy feliz Su eterno amor Cubrará tu corazón Venga él, te exorcerá muy feliz Muy feliz Su eterno amor Cubrará tu corazón Ven él, te exorcerá muy feliz Ven él, te exorcerá muy feliz Y ya verás lo hermoso Y ya verás lo hermoso de su amor Ven a él Ven a él Ven a él Música Jesús te exorcerá muy feliz Jesús te hará muy feliz Ven a él Tomará tus cargas Te hará descansar Ven a él Mira que murió por ti y por mí Ven a él Jesús te hará muy feliz Ven a él Ven a él Ven a él Si no conoces de Jesucristo Te invito hoy Que tomes ya la decisión Y que le digas Señor Ven entra a mi corazón Ven a él Ven a él Jesús te hará muy feliz Con su eterno amor Con su eterno amor Cubrará tu corazón Ven a él Que te exorcerá muy feliz Con su eterno amor Cubrará tu corazón Ven a él Música Música El amor Es una fuerza que puede mover montañas El amor No llega, te bendice y no guarda rencor Yo sé bien Tiene diferencia de frontera El amor Su simple sentimiento Es la esencia de Dios El amor El amor todo espera El amor nunca presiona El amor no te envidia El amor es Me llena Toda mi alma Con amor amo a mi esposa Con amor amo a mis hijos Con amor amo a mis padres El amor es Jesús El amor no te envidia Y el amor no te envidia El amor no te envidia Y el amor no te envidia Música El amor no te envidia El amor no te envidia El amor no te envidia El amor es tuya El amor es tuya Toda mi alma El amor no te envidia El amor no te envidia El amor es tuya Toda mi alma El amor es rencoroso El amor producemos Jesús Cristo es el amor Él me amó y me perdonó Música El amor todo espera El amor nunca presiona El amor es tuya Toda mi alma El amor no te envidia El amor no te envidia El amor es tuya Toda mi alma Con amor amo a mi esposa Con amor amo a mis hijos Con amor amo a mis padres El amor es Jesús Cristo Música Dios es amor El amor no te envidia El amor no te envidia Música Ahora me llama El hombre bachata El amor no te envidia Música Y la unción está cayendo Gloria a Dios Gloria a Dios Dale la gloria Gloria a Dios Es sano Gloria a Dios Levanta tus manos al cielo Gloria a Dios Gloria a Dios Es sano Dentro de ti y de mí está el poder Es una semilla para prosperar Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria Gloria a Dios Nos esperamos hoy Gloria a Dios Gloria a Dios Bendecido Y ahora vamos a dar gloria a Dios Díselo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Me sano Gloria a Dios Me prospero Gloria a Dios Bendecido soy Gloria a Dios Gloria a Dios Sobre la roca Gloria a Dios Gloria a Dios Con gozo y con júbilo Gloria a Dios Dale la gloria Gloria a Dios Al maestro Gloria a Dios Al rey de reyes Gloria a Dios Es así Gloria a Dios Ay gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Salve la gloria Gloria a Dios Ay gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor ¡Gloria a Dios! ¡Araba! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Quiero cantar esta linda canción Tal como soy y te alabo Señor Quiero entregarte mi corazón Que dentro de mí puedas siempre escuchar Tu voz fluir Te amo Señor Quiero entregarte mi corazón Acéntalo Señor como ofrenda de amor Como sacrificio agradable en tu honor Grato perfume quiero ser Señor Y así saber que tú estás en mí Acéptame Señor como ofrenda de amor Dejo en tus manos mi corazón Como sacrificio agradable en tu honor Y en tus brazos yo quiero estar Acéptame Señor como ofrenda de amor Dejo en tus manos mi corazón Como sacrificio agradable en tu honor Y en tus brazos yo quiero estar Música 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 Acéptame Señor Acéptame Señor como ofrenda de amor Dejo en tus manos mi corazón Como sacrificio agradable en tu honor Música Grato perfume yo quiero ser Música Música Acéptame Señor como ofrenda de amor Venimos delante de ti Señor para adorarte Música Como sacrificio agradable en tu honor Para entregarte toda nuestra alabanza Porque tú eres el único quien mereces La gloria y la honra Música Música